Buenos resultados y dominando los deportes de conjunto, obtuvo la región Veracruz-Boca del Río en el Festival Deportivo de la Universidad Veracruzana. Además, hubo una mayor participación por parte de las carreras que integran el campus Veracruz-Boca del Río. Mira, en lo que fue en los deportes de voleibol, tanto de playa y sala, varonil femenil, nos trajimos los primeros lugares, así como el fútbol asociación femenil, el béisbol varonil y, por el parecer, el fútbol rápido femenil, creo que en segundo, perdón. Sí, fueron los deportes que nos trajimos en el primer lugar. Sí, bueno, tenemos la totalidad de educación física, pero bueno, también participan otras facultades como son de odontología, administración, ingeniería, es otra facultad que nos aporta mucho talento deportivo, facultades como medicina, también tenemos jóvenes que, a pesar de que su carrera es un poco complicada, también son deportistas, facultades como comunicación, pedagogía, tenemos casi en la gran mayoría de las facultades deportistas que nos representan. Ahora, la región Veracruz-Boca del Río se prepara para representar a la Universidad Veracruzana y así amarrar su pase a la Universidad 2020. Ahorita lo que viene es el Estatal Superior, que es a mediados de febrero, es para nosotros, este festival es para detectar, como te digo, los talentos deportivos que tenemos en los alumnos y así conformar las elecciones que nos van a representar, ya en el evento estatal de nivel superior, que bueno, nos competimos contra otras universidades del estado primeramente, para buscar el pase al regional, que ya es el Estatal Superior del Conde. En el Festival Deportivo de la Universidad Veracruzana participaron las cinco regiones que integran la máxima casa de estudios del estado. Paola Ríos, RTV, Más Deportes.